Música Quiero decirte gracias por elegir esta profesión Por darnos alas para volar Por dar todo de ti Por tan solo una sonrisa Algunas veces van a tener que hacer sacrificios Y otras veces van a tener que llenarse de mucha paciencia Muchas veces te vamos a preguntar lo mismo Lo mismo Y lo mismo Algunas veces te vamos a hacer reír Y otras veces al querer tirar la toalla Pero seguro cuando nos escuches leer por primera vez O darte cuenta que podemos sumar sin los dedos Te vas a sentir más orgulloso que nunca A veces vamos a querer correr Y de seguro vamos a caer Pero nos gustaría saber que vamos a contar contigo Y queremos decirte que tú también puedes contar con nosotros Porque lo que dejarás en nosotros cuando dejemos estas aulas Y dejemos de correr por estos pasillos Te harás cuenta que has logrado el mayor desafío de tu vida Inculcar en un niño o tal vez en un joven Los conocimientos y principios necesarios Que nos harán parte de esta gran generación del cambio Bienvenidos a la profesión de las profesiones Bienvenidos maestros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!